Hasta hace muy poco, Intipucá era el referente del progreso y el bienestar que significan las remesas. Ellos me mandaban, mis hermanos, para que les ahorrara. Sin embargo, para don Román, la recesión económica actual le ha cambiado el sistema de vida. La remesa era que a uno le alimentaban varias cosas así, ya compraba, vivía mejor, distinto, ahora no. Ahora está tremendo todo eso. El alcalde dice que el pueblo va cambiando demasiado rápido. También yo he vivido personalmente acá en Intipucá, que ya empiezan a venir jóvenes que han tenido 5, 6, 7 meses sin trabajo y que les sale más barato regresarse que estar viviendo y pagando renta y alimentos allá en los Estados Unidos. El problema es que según él, con los jóvenes también ha llegado la violencia y esto para don Román empeora la crisis. Allá ya no mandan para acá dinero. Otros como Carlos han tenido que viajar a El Salvador y vender el patrimonio que hicieron trabajando en otros tiempos en los Estados Unidos. Yo vengo aquí a vender para poder llevar un dinero, al contrario, llevar dinero a El Salvador para Estados Unidos. En un país donde miles de familias dependen exclusivamente de la remesa familiar, una disminución en estos envíos podría significar la generación de nuevos grupos familiares viviendo en extrema pobreza. Por supuesto que en El Salvador la disminución de la remesa es un elemento real para el incremento de la pobreza. Ya dijimos que los receptores de remesa en un número muy importante son hogares de los quintiles más pobres de la sociedad salvadoreña. Por eso esta representante del PNUD sugiere usar la remesa de manera racional, en vista que las tendencias apuntan a una mayor disminución, amenazando su mira a muchos pueblos como este en la quiebra. Solo la fama, que es la ciudad del dólar, decían, pero no, ahora no. En Intipuca, El Salvador, Ernesto Rivas, Univisión.